Confirmado, habrá segunda vuelta en Brasil. El derechista Jair Bolsonaro ganó el domingo por amplio margen la primera vuelta de las elecciones presidenciales, pero deberá medirse con el izquierdista Fernando Haddad el 28 de octubre. Con casi la totalidad de los votos escrutados, Bolsonaro tenía 46,09% de las adhesiones, frente al 29,20% de Haddad. Bolsonaro denunció problemas con las urnas electrónicas que habrían impedido obtener una mayoría absoluta en la primera vuelta y evitar así un balotaje. Algunos de sus seguidores protestaron quemando máquinas de votación ficticias. Estoy seguro de que si ese problema no hubiera ocurrido, si hubiera confianza en el sistema electrónico, ya tendríamos el nombre del próximo presidente de Brasil. Haddad celebró el resultado que lo coloca en la segunda vuelta y comenzó a buscar alianzas entre los candidatos derrotados. Queremos un proyecto amplio para un Brasil profundamente democrático, pero también que busque de forma incansable la justicia social. Bolsonaro y Haddad son los vencedores y al mismo tiempo los candidatos con mayor índice de rechazo. Bolsonaro, que estuvo al borde de la muerte tras recibir una puñalada en el abdomen en un mitin, ha enfrentado el movimiento El No, que lo rechaza por sus declaraciones misóginas, homofóbicas y racistas, así como su justificación de la tortura durante la dictadura militar. Por otro lado, Haddad heredó una buena parte del electorado del encarcelado expresidente Luis Inacio Lula da Silva, pero también heredó el repudio que el líder de izquierda inspira por los escándalos de corrupción y la crisis económica en la que se sumió el país bajo el mandato del Partido de los Trabajadores.